Bendiciones para todos los que nos escuchan en este día, donde quiera que se encuentren, recordando una vez más y como siempre, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, a pesar de cualquier adversidad o de cualquier cosa que esté sucediendo en nuestra vida, tenemos que tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor, en el Autor y en el Consumador de la vida, y creerle solamente a Él. No creas las mentiras del enemigo, cree, confiesa y declara y camina, declarando que estamos con el vencedor, y que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dice Génesis 14, 11, Y los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y este nos habla de que no debemos permitir que el enemigo saque o robe a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros cónyuges. En cualquier situación, el enemigo siempre quiere poner tropiezo, y quiere robarnos la paz, y quiere robarte a tus hijos, porque saben que son herederos, que son vencedores, y por eso hay obstáculos en el camino. Por eso en medio de la tribulación, y en medio de lo que estamos viviendo, yo quiero decirte que no desmayemos, que sigamos creyendo, y que sigamos caminando, confiados y seguros de que Dios está obrando. No sabemos cómo Él obra, de la mejor manera para cada uno de nosotros. Y Él está ahí con sus ángeles, cuadrones de ángeles alrededor de nuestras vidas, guardándonos. Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Terminamos el mes de febrero, y ha sido un mes bastante difícil, pero la mano del Señor ha estado con nosotros cada día. Y yo sé que ahí donde estás, el Señor te renueva las fuerzas, y que no importa lo que esté sucediendo, sigue creyendo, sigue caminando, sigue guerreando. No desmayes, no pares. Mírase al cielo y confiesa que Dios está contigo, y está por tu familia, y Él defiende nuestra causa. Así que te invito para que oremos ahí donde te encuentras. Y Señor, oramos en esta hora, declarando tu poder, tu magnificencia, tu gloria. Tú eres único y verdadero, y no hay nadie como tú, Señor. Hoy rendimos nuestras vidas ante ti, y te damos gracias, Señor, porque este día se culmina otro mes, el mes de febrero, y te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, y nos seguirás ayudando. Tú estás con nosotros, Señor, y nuestras familias están bajo el pacto de la sangre de Cristo. Señor, mi vida, mi esposo, Señor, la iglesia, nuestra familia, la casa, las naciones de la tierra que necesitan el toque de tu presencia, Señor, y tu misericordia, para que renueves y para que traigas vida, y guardes a tus hijos donde quiera que se encuentren, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Venga tu vida y tu reino, Señor, y tu protección. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz lunes, que disfruten este día, y recuerden que Dios es bueno, y para siempre su misericordia.